En las últimas imágenes de Simplemente Corrientes, queremos mostrarles una selección de lapachos en flor que engalana nuestra ciudad desde hace varias semanas. Si tomamos la definición del diccionario, despojada de todo romanticismo, le decimos que es un árbol bignoniáceo que mide hasta 30 metros de altura, de madera dura, pesada y de alta calidad, tiene hojas anuales y flores tubulares de color rosado, crece en América Meridional y su madera es muy preciada en carpintería. Pero también queremos contarle que no hay cosa más tierna que un lapacho, un árbol esbelto, femenino en su talle, de hojas suaves y luminosas que el viento mueve casi sacándole un gesto humano. En los meses de agosto y septiembre, el lapacho es una niña quinceañera. Antes de recuperar sus hojas, se viste todo de rosado en una explosión de flores que regalen abundancia, embelleciendo la geografía que lo acoge. Es quien descubre, antes que los demás, la llegada de la primavera. El invierno lo despoja de sus hojas, pero antes de volver a vestirlo, la primavera le regala toda su ternura que solo la selva virginal puede entregar a sus criaturas. Es un árbol que crece lento, no tiene apuros, sabe esperar en la fidelidad de sus ciclos, viviéndolos uno a uno con intensidad, tanto en sus desnudeces invernales como en sus derroches de vida. Su madera se va haciendo lentamente, por eso logra ser tan resistente. Por eso cuando se entrega, se entrega por completo. ¡Gracias!